Hola amigos de las redes sociales del CEA, ¿cómo están tanto tiempo? Bueno, estamos aquí en uno de los salones que se ha transformado para el corporal. Miren, ¿pueden observar cómo se está transformando todo? Porque como este corporal va a tener un escenario que se va a ver desde los cuatro ángulos, pues así debe ensayarse. Así que bueno, vamos a entrar a una clase donde se están preparando para este corporal. No se lo pierdan. Y ahora estoy con los que tienen toda la experiencia de los corporales, estoy con los chavos de tercero. ¿Cómo están chavos? Bueno, con toda la energía. Oye, y tú eres el protagonista, ¿no? Así es. ¿Qué te toca hacer? Pues todo el trabajo. Bueno, me tienen que ayudar a definir este corporal con una sola palabra, ¿sí? Por ejemplo, díganme con una palabra, ¿cómo es el escenario? Cuatro frentes. Una palabra. Una palabra. Del escenario. Alto. Vestuario. Personajes. ¿Por aquí? Brillos. Música. Variedad. Variado. Chicago. Muy variado. Sobre la historia. Televisa. Equipo. Sueños. Pues aquí estamos en medio del ensayo con el maestro Carlos Jaime, ¿cómo está maestro? Muy bien, aquí sufriendo un poco porque estamos ya con el tiempo de encima para la presentación del Corporal 2015. Apenas la primera vez que tenemos el ensayo con los objetos, nuestro número es el tema de la ambientación, lo que es todo el decorado de los sets, tenemos diferentes sets y pues bueno, hay que coordinarlo con los pasos de baile. Entonces lo que estamos haciendo es la primera vez, te repito, que tenemos la estructura como tal y pues bueno, lo que están viendo es, falta limpiar todavía mucho, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuántas horas se están ensayando más o menos? Pues entre seis, siete, ocho horas a la semana para que quede todo perfectamente como debe estar el Corporal. ¿Qué nos trae este Corporal 2015 a diferencia de los otros corporales? Pues bueno, lo novedoso aquí es primero que regresa Televisa, vamos a estar en el foro tres y que es un espectáculo que no es en un teatro sino en un foro que es 360 grados, o sea el público alrededor es una cosa muy complicada, pero es un reto y una satisfacción trabajar con los chavos. Bueno, maestro, por último, les podemos hacer la invitación a la gente, ya sabemos, días y lugar, ¿verdad? Claro que sí, va a ser septiembre, ocho, nueve, diez, once, horarios por confirmar aquí en Televisa San Ángel, en el foro tres, los esperamos, para que vengan a apoyar a los chavos. Así es, los esperamos, muchas gracias maestro. Gracias a ustedes. Corporal 2015, fábrica de los sueños. ¡Gracias!